Tienen prohibido mostrarse efecto en público, jugar Monopoly e incluso su obligación cambiarse de nombre. Si piensas que estas son características de un gobierno tipo dictadura, estás muy alejado de la realidad. Ya que esas extrañas reglas, aunque no lo creas, deben ser cumplidas nada más y nada menos que por la familia real inglesa. Y como estas, hay muchas otras más que verás en este video y que no podrás creer. Reglas que te harán dudar si en verdad son tan felices como aparentan en pantalla. Así que ponte cómodo en tu trono y sorpréndete con este monárquico top porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 reglas que la realeza debe seguir al pie de la letra. Número 10. El juego prohibido. De seguro alguna vez soñaste con llevar una vida de príncipe o princesa llena de lujos y privilegios. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que ellos deben seguir una serie de reglas, algunas muy razonables y otras simplemente incomprensibles, como la que ocupa esta posición. Me refiero a una regla que dice que tienen prohibido jugar Monopoly. Así es. De hecho, si tomamos en cuenta que Monopoly debutó en el mercado en 1935, se desconoce a ciencia cierta desde cuando está vigente esta popular prohibición. No obstante, la noticia se expandió a nivel mundial en el año 2008, cuando el príncipe Andrew, uno de los hijos de la reina Isabel II, realizó una visita a Leach Building Society, una de las financieras tipoteicas y ahorros más prestigiosas del mundo. Fue ahí cuando, a modo de bienvenida, se le presentó como regalo un tablero de Monopoly. No obstante, los medios de comunicación quedaron completamente perplejos al ver como Andrew rechazaba el presente, excusándose que en su familia no tienen permitido jugar con esto, ya que según explicó, es un juego que se vuelve un vicio con facilidad, por lo que podemos concluir que este no es el único juego que tienen prohibido, sino probablemente cualquier otro que suponga un vicio determinado. ¿Qué rayos, verdad? Número 9. Nada de cariño Si repasas un poco la historia de la realeza británica, te darás cuenta que no demuestra mucho afecto en público, desde la reina hasta Meghan Markle. Si te fijas, son bastante desabridos en público. De hecho, cada vez que se toman las manos, la prensa salta de júbilo, haciendo notar de sobremanera este simple pero importante gesto que según ellos, rompe con el protocolo. Y tú te preguntarás, ¿y por qué diablos tienen prohibido algo tan sencillo? ¿Y acaso deben simular que son una familia de aliens o algo así? Bueno, para llegar a la respuesta de esto, como te dije al principio, hay que repasar un poco de historia. Era una fría noche de invierno en el año 1235. ¿Te imaginas? ¿Este video duraría para siempre? No. La razón principal de que se muestren tan fríos en público no tiene nada que ver con restricciones de protocolo, sino más bien algo así como mantener la apariencia. Antiguamente la demostración este afecto hacían a los reyes débiles y susceptibles, lo que podría ser considerado como un gobernante sin carácter y su reino un blanco que puede ser fácilmente invadido. Sin embargo, estas son creencias pasadas. ¿Por qué las siguen aplicando? Pues piensa un poco que son cosas que vienen de la época medieval. Si tu tatara tatarabuelo fuera Federico Barbarroja y por ejemplo su familia jamás saltó en una pierna, hacerlo te haría sentir un poco como manchar su espíritu, ¿verdad? Pues algo así sucede con la familia real. Número 8. Nada de política. Si hay algo que en verdad nos impresiona, a pesar de la relevancia y la fama mundial que goza la familia real, ellos no están habilitados para hablar de política, ni mucho menos votar. Ellos simplemente no pueden votar, algo que ciertamente en el pasado no era así. Entonces, ¿qué ocurrió? Verás, aunque por ley si tienen derecho a votar y a participar en elecciones, consideran inapropiado que un monarca acude a las urnas. Ya sabes, el rey soberano de todo yendo a las urnas con sus aldeanos, ensuciarse allí los pies, no son cosas de reyes. La verdad es que según publicaciones que han salido a la luz, prefieren no ejercer este derecho para que nadie les pueda acusar de parcialidad por uno u otro candidato. Siempre mantienen la compostura y por sobre todo su alcun y respeto. Ya sabes, son reyes, una familia especial. Número 7. Si la reina no come, nadie come. Imagina que estás en el palacio de Buckingham como invitado, en medio de una espectacular cena organizada nada más ni nada menos que por la mismísima reina Isabel II. Y ponen frente a ti, al plato más exquisito que hayas probado en tu vida. Debido al manjar, lo devoraste en tiempo récord. Diez segundos más tarde, ves llegar a los guardias, quienes en menos de lo que canta un gallo, te sacarán a patadas del lugar. ¿Qué ocurrió? Verás, para que te quede claro, está absolutamente prohibido terminar de comer antes que la reina. De hecho, la reina es la primera que debe terminar de comer siempre. Cuando la reina termina, todos terminan. Sin embargo, ella es una viejita muy consciente e intenta comer al ritmo de sus acompañantes. Si ella nota que alguien va un poco más lento, se deja un bocado para no terminar antes que él. ¿Qué pensaste que por ser reina era completamente déspota? No, ella es una dama y considerada por lo demás. Número 6. Una religión exclusiva. Quizá no lo sepas, pero en la familia real, son muy creyentes y sus conversaciones religiosas son muy frecuentes en el seno íntimo. Sin embargo, lo que no sabías, es que no son católicos, evangélicos o de ninguna religión que tú conozcas. Aunque no lo creas, ellos profesan su propia religión, la anglicana. Y no, no puedes tener esa religión, no eres rey, no eres digno. Verás, es la mismísima reina Isabel la que ocupa el rango de jefe supremo de esta iglesia. Es como el papa de los reyes. Así que tiene sentido y sería muy extraño que ella practicase una religión diferente a la que preside. Prácticamente es el dios de su propia religión. Número 5. La cartera Amanda. Como era de suponer, la reina tiene un séquito de personas que la resguardan en todo momento. Desde guardias reales que velan por su seguridad, hasta asesores que la atienden a cuanta cosa solicite. Sin embargo, todas estas personas también tienen que estar muy pendiente a cada gesto que la reina Isabel realice. Sobre todo con uno que tiene que ver con su cartera. Pon atención. Si en una reunión social, su majestad cambia su cartera a su brazo izquierdo, su staff sabe que es una señal de que está cansada de la conversación. Y está llamando a su dama de compañía para que la rescate. La reina Isabel usa este accesorio para mandar mensajes a su seguridad. Por ejemplo, si pone el bolso sobre la mesa, quiere decir que la hora del té ha llegado a su fin. Cuando esto ocurre, un montón de guardias entrarán por esa puerta y se llevarán a la reina sobre sus hombros. ¿Te imaginas? Número 4. Manejar sin licencia. Ningún monarca puede decir que es soberano de un territorio si no tiene su propia colección de automóviles. Y el caso de la reina Isabel no es la excepción. Vehículos de lujo, deportivos, clásicos o los autos que te imagines. Pero sin licencia para conducir. Ella es la única persona en el Reino Unido quien puede manejar sin permiso o placas. A pesar de eso, su avanzada edad le impide manejar estos vehículos. Pero no se hace problema ya que cuenta con choferes exclusivos que disponen para ella las 24 horas del día. Un privilegio que sin lugar a dudas muchos quisieran tener. Número 3. La última a llegar y la primera en irse. No importa cuál sea el evento a lo cual la reina asista. Ella siempre debe ser la primera persona en llegar y la primera persona en irse. Verás, la presencia de la reina marca el inicio y el término del evento. Ya sean estos reuniones, celebraciones, conciertos. Incluso películas pueden terminar a la mitad de su función si es que la reina decide no verla más. Pero como ya vimos en puestos anteriores, la viejita es muy simpática y aunque esté aburrida, no se irá debido a que sabe que todos deben seguirla. Ah, y hablando de reuniones, si tienes el privilegio de hablar con ella, debes siempre mirarla al rostro. Nunca su ropa, sus joyas ni en sus boobies o los guardias le sacarán a patatas. De más está decir que si la llegas a tocar aunque sea en un hombro, irás a la cárcel. Número 2. Cambio de nombre. Si tienes la suerte de Kate Middleton o Meghan Markle de conquistar el corazón de los príncipes William y Harry, no importa si eres hombre, el ejemplo te cae igual. Ten la seguridad que después del matrimonio, tu apellido pasará a segundo plano. Una vez que pasas a formar parte de la familia real, se te asignará un título noble. Título que cambiará drásticamente a cómo se refieren a ti de aquí en adelante. Por ejemplo, Kate ahora es la duquesa de Cambridge y Meghan es la duquesa de Sussex. Pero eso no es todo. Si tienes sangre azul, es decir, eres el hijo de algún rey, cuando subas al trono, tienes la posibilidad de cambiarte el nombre a alguno de tus ancestros. Por ejemplo, podría ser Enrique IX o la reina Isabel III. ¿Tienes idea de cuál era el nombre original de la reina Isabel? Déjamelo en los comentarios. Número 1. Sin pasaporte. La gran mayoría de los humanos en este planeta necesitan un pasaporte para salir de su país. Sin embargo, y como te imaginarás, este no es el caso de la reina Isabel. Ella no necesita este tipo de parafernalias. Solo necesita mostrar un billete diciendo que ese es su rostro para que la dejen salir. No es broma. Y no es algo tan extraño como pareciera ser. Pasa que en Gran Bretaña los pasaportes se emiten por su majestad. Y según sus reglas, aquellos que emiten pasaportes no pueden emitir uno para sí mismos. Ahora, ¿qué pasa si la reina Isabel quiere dejar el país que visitó? Por ejemplo el tuyo. ¿Bastará simplemente con presentar un billete? No lo creo. ¿Qué pasa si eres muy parecido a la reina? Te lo dejo de tarea ya que este video ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. Muchas gracias a todos por ver. Recuerda hacer clic en el botón del centro para suscribirte. Y aquí te dejo otros videos por si deseas seguir tomándote un break. Y nos vemos. Hasta la próxima.